El rey tan solubio El rey tan solubio El rey tan solubio Yo me fui para Tlaxcala A ver una trazadeña Para ver si baila el abuelo O le jalo hasta la greña Bienvenido para mi navidad Esa esposa la vida A poniéndose el vestido El rey tan solubio Y la vida en la cera Hace el pavido Navidad Para no te echerombe Yo se hiciera que mi suena Se volviera la garganta Para matar la pelada Y quedarme con su pita Bienvenido para mi navidad Esta esposa la vida Como niñas el vestido De la noche el beinavido Las hijas del pavido Navidad Por donde echerombe Cuando se muera mi suena Que la tierra en boca abajo Porque si quieres salir Que se vaya más abajo Bienvenido para mi navidad Esa esposa la vida A poniéndose el vestido Y la noche el beinavido En la cera del pavido Navidad Y por donde echerombe Ya poniéndose el vestido Cuando me dicen los soñadores Que los que me sigan bailando Hasta yo sigo tocando Bienvenido para mi navidad Y esta esposa la vida Como niñas el vestido De la noche el beinavido Las hijas del pavido Navidad Y por donde echerombe ¡Suscríbete al canal!